a vale ahora veo ya la gente normal perfecto tú solo tienes que fijarte en el que está arriba vale ahora sí tío te voy a dar el primer pase pero yo soy diestro no que hago en la izquierda de igual pasa 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 que otra Uy, que buena Oh Oh No, 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 que hago Pasa, pasa, pasa Dios mio Vamos Tira, tira, tira A defender, a defender Oh, pasa, pasa, pasa Oh Venga Morph Oh Let's go Dale a la voz ¿A la que? Ay, le he vao Vaya jugadón, tío O sea, pipí, tío ¿Y esta, tío, es la Claus World of War? Sí, joder Vamos Oh Luffy Oh, Luffy Estoy solo Estoy solo Estoy solo Ah Que buena que tú Corre, 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 corre Ahí fuera de juego? Sí Vamos, vamos No, tira Oh, pero que es eso ¿Por qué has salido para atrás, tío? Porque cuando estás fuera de juego Lo que haces en este juego es que te quites robarlo automáticamente Pero no estaba, ¿no? Técnicamente, ¿no? Sí, porque estabas delante de Luffy No Puto portero, MVP, tronco Tío Dejadme en paz Que me dejéis en paz Que me dejéis en paz ¿Pero Morph? A ver, a ver, chavales ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el puto amo? Si a mí es lo que me han intentado hacer, ¿eh? Tronco ahí en los dobles ahí Atreveso, atreveso el defensor para el balón, tío Tío, habría quedado físicas son muy buenas Tío, que es el motor de físico ¡Ahí el bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uy, qué he hecho! ¿Eso es nuestra, no? ¿Es nuestra? O no, mierda Nuestra si tú crees que es nuestra, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Ay! Desde que se ha puesto la guerra, quita eso la de frente Un puto de Fels, además, pero a otro ¡Estoy solísimo! ¡Centra, la centra! ¡Oh, Dios! ¿Por qué he tirado? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sorry, 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 tío Mi va, mi va, tío Está muy guay el juego, tío No sé, a mí me va a hacer gracia, ¿no? Sí, es muy bebé, tío, es lo que te he dicho Es horrible ¡Ey! ¡Oh, Dios! ¡El big fucking bee, tronco! ¡Oh, Dios! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! La cara de mi personaje, tío Se ha vuelto autista de repente Se quedó en super arriba Tenemos que hacerlo los cuatro la vez cuando le metamos ulti Tío, pero le estamos haciendo una paliza aquí ¡Gitanísima, tío! ¡Oh, oh! ¡No! No ha pasado nada ¡Centro! ¡Oh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Luz cuatro la vez! ¡Una! ¡No! 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 El portero soy yo es un comprao, tío Mira, nos ha quedado ahí Madre mía Es que me ha visto y ha cojado un ati Parece el portero de los valladis, ¿sabes? Sí, broma ahí, sorry ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yo! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué ha pasado? El puto malo es muy cristiano, tío Se fue a todas A mi equipo le doy un seis A mí me doy un nueve El portero, chaval, para todo Si todos jugaran como jugo yo Llevamos un 5-0 ¡Granavamos los champions! ¡Eh! ¿Cuánto? ¡Palo, lol! ¿Qué coño? ¿Qué? Pone que se ha ido fuera Pero se metió dentro, ¿no? Sí, sí, sí Uy, qué buguea, tío ¡Hala! ¡Qué bestia, tío! Roja, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Dos elfillos solos aquí! ¡Jaj, tío! ¡No! Es que... Es que... Es que... Si no, no... 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 ... lo es que... No, ¿es fuera fuego, no, o qué? ¡Oh! 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 No... A ver... A la vez, a la vez. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso era por el juego, creo, ¿no? Que no, tío, que no. Que vaca. ¡No! ¡No! ¡Oh, qué putera zona! ¡Madre mía! ¿Pero este portero, tío? ¿Pero este portero? ¿Pero este tío? ¡Madre mía! ¡Y me la pasa! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, pero somos los putos en mi pizza y el tronco! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Tres! ¡Taca, taca, 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 taca! De la honra. No puede ser. ¿Y eso? ¡Ah! ¡Se acabó el tiempo! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡No! No he ganado. ¿Lo ves, tío? Por no tirar lo suficiente. Es la primera vez que veo la animación de ganar. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!